Ok, el último de los grupos estamos hablando de aquí de unos fármacos que se les considera como inhibidores de las beta-lactamasas. En este caso les voy a explicar un poquito cómo aquí la dinámica suele ser un poco distinta, ¿sale? Este tipo de moléculas como las que estamos observando en la pantalla son moléculas que estructuralmente se asemejan mucho a los beta-lactamicos, ¿sí? Tienen también anillo beta-lactamico, sin embargo, por sí solos no tienen ningún efecto antibacteriano. Entonces a lo mejor se estarán preguntando, bueno, ¿y a qué me sirve el hecho de que yo tenga un antibiótico beta-lactamico pero que no tenga efecto antibacteriano? Bueno, aquí este tipo de moléculas se suelen utilizar en combinación con algunos de los otros antibióticos beta-lactamicos que ya mencionábamos previamente, como las mismas penicilinas o algunos carbapenems o las cefalosporinas y lo que vamos a hacer en este caso es utilizar a estas moléculas, estos inhibidores como una especie de señuelo. Entonces lo que va a pasar es que en lugar de que se degrade por efecto de las beta-lactamasas el antibiótico que nos interesa, que sí tiene entonces un alto efecto bactericida, en este caso lo que va a pasar es que se degrada alguno de estos, ¿sí? Entonces estamos nosotros agotando la actividad enzimática o estamos, por así decirlo, engañando a las bacterias y les estamos dando ahora sí un gato por liebre y lo que vamos a hacer entonces es proteger a las otras moléculas del efecto antibacteriano. Entonces estas fungen en este caso como una especie de señuelo, como una especie de escudo que nos va a evitar entonces la degradación por efecto de este tipo de enzimas, ¿sale? Entonces las combinaciones que solemos hacer es utilizar un inhibidor con algún otro antibiótico. Las más comunes que encontramos en el mercado son estas que tenemos aquí, como la amoxicilina, que sería un tipo de penicilina, más ácido clavulánico o clavulanato, ¿sale? Entonces esa es una combinación. Otra sería ticarcilina, que es otra penicilina, también con ácido clavulánico, ¿sale? La ampicilina, que es otra penicilina, con sulbactam, ¿sale? Y la piperacilina con el tasobactam, en este caso esa combinación se le llama también tasocin, si se fijan, combinamos tasobactam con piperacilina y tasocin. Entonces, son muchas de estas, si se fijan, las combinaciones. En esta gráfica me gusta mucho explicarla porque si se fijan, de color morado tenemos, por ejemplo, el efecto antibacteriano que, bueno, aquí estamos midiendo el número de colonias, el número de bacterias viables. Y si se fijan, este, si nosotros, por ejemplo, tenemos el control que sería la alina en color negro, pues vemos que sí van a crecer las bacterias, ¿no? Pero si administramos el puro ácido clavulánico por sí solo, prácticamente, si no le pongo nada, pues es lo mismo, ¿sí? Y si doy nada más la pura amoxicilina, en este caso, sabemos que estas bacterias están desarrollando beta-lactamasas y que, por lo tanto, están degradando o destruyendo el efecto del fármaco. Entonces, prácticamente, sí vemos una reducción en el crecimiento bacteriano, pero no es la idea, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos esta combinación o esta sinergia entre ambos fármacos, vean entonces cómo la curva ahora sí disminuye bastante, que es el color morado. Entonces, eso es el efecto que vamos a encontrar nosotros con este tipo de combinaciones. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones de estos inhibidores de beta-lactamasas? Bueno, finalmente, el hecho de que nosotros ya estamos agregando un agente, pues, protector hasta cierto punto que nos evite, por lo tal, la degradación de los mismos fármacos antibacterianos por efecto de las beta-lactamasas, nos amplía mucho la probabilidad de que, entonces, el efecto antibacteriano sí vaya a ser efectivo, ¿sale? Entonces, también se suele utilizar mucho en terapias empíricas, sobre todo en aquellos tipos de infecciones en los cuales se sospecha si finalmente, pues, ahí la etiología puede ser muy diversa, ¿no? Tanto por mismos aerobios o anaerobios o en pacientes inmunocomprometidos o competentes. Entonces, cuando no sabemos ni por dónde empezar muchas veces, también podemos administrar alguno de estos, ¿sale? Infecciones, sobre todo cuando tenemos ya ahora sí el dato del antibiograma y que sabemos realmente si son susceptibles o no a algunas, o si son productores de beta-lactamasas. O aquellas infecciones, por ejemplo, donde es posible que el tratamiento, en lugar de ser vía parenteral, podemos administrarlo vía oral, ¿sale? Y en este caso, pues, si los pacientes, ¿se acuerdan que habíamos visto que un aspecto farmacocinético importante era considerar mucho los ajustes de dosis en pacientes renales, sobre todo en estos beta-lactámicos? Pues, aquí también tendríamos que considerarlo dependiendo del antibiótico beta-lactámico que estemos administrando, ¿sale? Prácticamente la mayoría de estos son muy activos frente a las beta-lactamasas de tipo o de clase A que producen esta serie de bacterias como algunos estafilococcus, hemófilos, neisseria, salmonella, shigela, enterobacterias en general, ¿sale? Entonces, pues, sí, eso me garantiza un mayor efecto o una mayor amplitud del espectro, ¿de acuerdo? Entonces, con esto terminaríamos los antibióticos beta-lactámicos. Yo sé que son muchos y que es muy extenso, pero finalmente, pues, este, creo que, pues, qué bueno que empezamos por esa parte porque ya los demás son un poquito como más, este, más sencillos. Entonces, ya lo que veríamos para la próxima clase sería, ahora sí, el resto de los antibióticos que no son beta-lactámicos, pero que sí van a tener, en este caso, un mecanismo de acción directamente también ejerciendo un efecto en la pared bacteriana o en la membrana de las bacterias, ¿sale? Entonces, que son otra alternativa y que son otro tipo de estructura y otro rollo, ¿sale? Pero entonces, creo que con eso nos vamos a llevar prácticamente toda la semana. Entonces, para que, como les dije en el primer video, váyanlos viendo, váyanlos analizando, este, para que no se les vaya juntando toda la información porque, insisto, es bastante amplio, ¿de acuerdo? Bueno, pues, entonces, espero que sigan estando muy bien y, pues, nos vemos aquí. Cualquier duda, cualquier cosa, seguimos en contacto, ¿sale? Hasta luego. Bye.